Derechito al vicio, somos RCCine y nos encontramos en el túnel del cómic de Ramos Mejía, donde esta semana entró nueva merca, nuevas figurillas de Akatsuki, tenemos algunas de Chainsaw Man y también algunas, estas están buenísimos todos sentaditos, algunos Q-Pockets sueltos, también algunos Tommy Jerry para lo más chiquitines y los pilares del vicio del manga de esta semana, un nuevo volumen, tenemos acá reediciones de Attack on Titan, por ejemplo, el volumen 3 de 3, como nos siguen, tenemos el número 6, tenemos el Boruto, un nuevo tomito, The Killing Inside número 6 y este vagabón número 13, claro que sí, junto con el número 71 de One Piece, junto con Sakamoto Days, el volumen número 7 real en su segundo tomo y Mushishi número 4, mira la facha que tiene, también nos encontramos otro más de Twitty Century Boys, junto con el tercero de The Guns Edición Deluxe, Kaiju número 8 llega con otro volumen más e Innocence con un volumen número 6, el kitus número 2 que vamos a estar reseñando es la Gloria y Hellblazer, hábitos peligrosos junto con el Inodoro Pedreida de Oro, pero todos, todos, todos los funquillos, acá tenés toda la merca de Dragon Ball clásico, lo encontrarás acá, puedes tener varios, uy, puedes tener varios de diferentes tamaños, que algunos son de las películas, otros son más porque japonescos, o las de Sailor Moon que mira el tamaño que tienen esas patas, claro que sí, y los peluches de todas las semanas, recuerden que algunos días podés encontrarte estos anime giros de Bandai, inclusive, a 50% de descuento, aprovecha esos días especiales en el túnel cómic, si no pudiste coligar nada el del día del niño, tenés siempre un lugarcito, un momento justo en Rabo Mejía para poder llenarte de vicio. Y veremos el segundo tomo de Iki Towson en su edición remix publicada en Argentina por la editorial Ibrea, trae a ustedes por nuestros amigos del túnel del cómic, recuerden que la merca semanal de esta miniserie de 8 tomos en este recopilatorio remixado de gran calidad, siempre va a venir con una postal para que puedas escribirle a tu guerrera favorita, para que puedas escribirle a tu reencarnación legendaria favorita a cualquier lugar de este país, o si no, si te compraste la de Naruto, mirá la de Boruto, tenés, tenés la de tu personaje favorita acá también, la tenés toda colorida, con una cara de tengo sueño pero no me importa, sino una sakurita clásica que puedas encontrar entre todas las postales que tenés para elegir, y si no, tenés los cuadritos, los cuadritos o un señalador especializado, acá tenemos uno de Ojinoko, sí, para que lo escribas a tu Oji favorita, y los pines de esta semana, nos encontramos con uno de Pokémon, me encantan estos artes originales de Pokémon que están buenísimos, las tenemos acá a Bulpix y a su evolución Nathals en un solo pinazo, claro que sí, pero, vayamos con la historia Iquitosen, ¿qué sucedió en este segundo volumen que nos vamos a encontrar en el túnel del cómic, en lugar de las postales, en lugar de los posters, en lugar del vicio y los de Akimakuras? lo veremos a continuación, en este tomo nos encontraremos los capítulos 19 al 39, vamos a ver que Sunsaku se estaba dirigiendo hacia la pelea de los diferentes colegios, sin embargo ahí lo iban a estar esperando un Shukano, también Ryomu, también los de los colegios más peligrosos, pero acá la vemos como Ryomu hace una tijereta voladora, una llave con la bombacha, para poder detener a su contrincante que la podría haber derrotado, lastimándose así bastante los ligamentos, lo tira contra el suelo, pero este la tira, le devuelve el golpazo, termina perdiendo, sin embargo Sunsaku no llegaría a la batalla, vamos a ver que los demás están preocupados por si el destino va a cambiar, por si van a traicionarse como lo hicieron en el pasado o no, es así que vemos que la magatama que heredaron cada uno de ellos les va a obligar a cumplir ese destino donde si o si perderán, ganarán, lucharán y revivirán el pasado. Por otro lado acá vemos que la mamá de Sunsaku está toda borrachita, está toda feliz, mientras que Sunsaku lee la historia de los tres reinos, para seguir entrenándose, para sentirse más poderosa, pero todavía está toda lastimada luego de su última batalla, para eso la van a llevar a la montañita donde va a tratar de entrenar con un nuevo maestro que no es nada más y nada menos que esta chivita, esta pequeña chica, sin embargo para poder entrenar con ella antes tienen que sacar una de las espadas que han estado clavadas ahí durante siglos, esas espadas tienen diferentes poderes, mira eso, diferentes poderes, pero nadie lo puede sacar a la ligera, están malditas, las cargan con la energía de todos aquellos guerreros que han perecido bajo su filo. Por otro lado, uno de los antiguos discípulos de la maestra va a venir a contraatacarla para poder robar una de estas espadas, ya que estas espadas son las que les van a permitir cambiar sus destinos. Vemos que la pelea continúa, que feroz que se ha hecho más poderoso de lo que ella podría haberse imaginado y mientras tanto, mientras tanto, Romo también continúa con su propia pelea personal. Vamos a ver entonces que Sonsaku escapa con la joven maestra que quedó totalmente lastimada, mientras que estos terminan cayendo en un barranco a medio camino. Cagamos un poco de historia del plan de la tentación del 192 donde Gigi tenía planeado, va, lo habían tentado de traicionar a su maestro, sin embargo, él no lo haría, no lo haría, pero pelearía contra el enemigo de aquel que lo capturó, o sea, imaginate, todo por dejarlo a salvo, todo por no haberlo matado directamente. Acá vemos como Romo piensa en el pasado, piensa en sus antiguos amigos, pero está solita, está sola ahora y se siente impotente por no haber ganado, imaginate. Mientras tanto, no, 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 acá a una la van a hacer bolsa, acá a una se la van a hacer cosas terribles, solo porque quedó a solas, mientras se está tramando de fondo una alta traición entre colegios donde los perdedores se van a unir a otro de los equipos ganadores para no quedar a la deriva. Y acá Sonsaku se va a enfrentar a Kyoko que está en el medio del camino con una espada con la Muramasa, porque puede ver el dragón que hay detrás de ella, la fuerza que tiene ella, y por eso lo quiere aniquilar, la quiere cortar por lo sano. Sin embargo, ellos se van a dirigir para pelearse contra Ukitsu, contra la mamá más poderosa del colegio, pero ahí mientras tanto estamos, estamos viendo cómo está la mamá. Ukitsu era como un hechicero repoderoso, taoísta, pero lo mandaron a decapitar porque estaba en contra de los planes que tenía el gobierno chino en ese momento para la unificación, tipo como acá no hay que hacer nada de misticismo, acá no hay que hacer nada raro, y mientras tanto los traidores se van juntando. Mientras tanto Ukitsu, que es re poderosa, ha sido entrenado por el viejo, por el vecino que siempre va a echarle las bolas a la mamá de Sonsaku, pero Sonsaku no se rinde. A Sonsaku incluso le dejaron parar la pelea y que se vaya, pero no, despertó el dragón que hay dentro de ella y está sedienta de sangre, de violencia, mira, le rompe la ropa y todo. Entonces el primo va a tratar de pararle, diciéndote no, yo te voy a proteger Hakufu, por favor. Pero interviene en medio del combate y termina siendo atravesado por una de estas espadas malditas. Es así como va a caer en el hospital mientras se recupera. Por otro lado, Romu está ahí, Romu está ahí, viendo cómo se le primerean al jefe. Sin embargo, ojo, ojo, ojo. Acá nos encontramos con Kakuen que aparece de la nada porque vamos a ver, vamos a ver que varios personajes van a tratar de detener esta traición, esta unificación de colegios, van a querer y atacar, atacar al otro líder. Pero aparece acá, por ejemplo, nuevos personajes más poderosos. La van a hacer bolsa y el destino de ella se va a cumplir. Lamentablemente perdemos a un gran personaje así de la nada junto con su novia, junto con su amiga, mejor dicho, de toda la vida, que también se sacrifica quitándose la magatama del destino. O sea, si van en contra del destino, la magatama los destruye, imaginate. Y ahí vemos acá a Onshu, que por ahora no ha peleado, pero ya tiene a Robu, que está destinado a estar con ella directamente como hermanos, como aliados poderosos, pero que está totalmente desatada. Por otro lado, acá vemos entonces que Sakufu está recontra maldita porque absorbió la herida de la espada que le dio al primo, pero le quedó a ella. Así que ella está destinada a morirse también. Es así como termina el volumen número 2 de Ikki Towsen en esta versión remixada de solamente 8 tomitos de librea. No te lo podés perder, es un clásico que revive, les recuenta la historia de los tres reinos chinos que se enfrentaron por el poderío, por la unificación del país, pero en una versión mucho más pop, con más polleras, con más patadas y con mucha más acción. Somos arsínenos, vamos, siempre derechito al vicio, esperamos que esto te haya divertido e informado. Ya pasa el rato. Ya pasa el rato. ¡Todo行! Gracias. ¡Suscríbete al canal!